Volvamos, Día de la Diversidad, date un beso, date un beso con quien quieras, quería quien quieras con quien... Quiero besar a Diego Rosaque en la boca. Bésalo. ¿Me dejará? Por supuesto. Yo creo que sí. Con lengua, lengua, mínimo. Ahí me va a costar un poquito porque yo... Choque de barbas. Choque de barbas, ahí está. No se verá a ver qué hay. Podemos besarnos sin que nadie lo note. Claro, cuando se fundan en el beso va a haber una unión de cabelleras barbales, ¿no? Sí, sí, que hay que ver cómo sale. No, me parece perfecto. Me parece genial que se esté visibilizando todo esto, que hace... O sea, que se ve por lo cual se viene luchando hace mucho y que ahora va, digamos, de la mano con la lucha de todas estas chicas que están haciéndose oír y haciéndose oír de una manera contundente. Qué interesante que el heterosexual quede un poco de costado, ¿no? O sea, el heterosexual blanco. Quede un poco... Que quiere parecer, no sé si han visto publicaciones, en donde igual se dan besos, viste, aparece una pareja heterosexual y se da un beso. No, gente, no. No, los que chapan son dos tipos o dos minas. Los heterosexuales han escrito las reglas, nada más. Claro, claro. Así que ahora dejemos al resto... Dejemos chafar al otro. Sí. O amarse. Mucho más, ¿no? Exactamente. Pero celebremos esto, el amor en su diversidad. Bueno, estamos tomando agua, pero también nos estamos tomando un vinito. No, yo estoy tomando vino. Claro. Usted, Rosá, que está tomando vino. No, qué hipocresía. Estamos tomando agua, dijo. Un ritual. A ver. Esto que está sonando y que muy bien acaba de pesquisarlo, agarrarlo así de su cabellera al sonido, nuestro operador técnico y quirúrgico, el señor Sergio Leda, a quien también le mandamos un abrazo, y a Marcos Cusó, que está organizando acá el sonido, en este preciso instante. Nos está organizando para que nos escuchemos. Estamos tomando un vinito de Go Bar, Corrientes 8, casi Grigoyen. Casi Grigoyen. Este lugar mágico, que es como Disneylandia, pero de vinos, de vinos y bebidas, ¿no? Hay whisky, ahí está el honey, que me gusta a mí. Es como que vas de shopping a Go Bar. Es mejor que Disneylandia. Es mejor que Disneylandia, porque si no te mareas, no vomitás. Claro. Y es real. Claro. Y es real. Y está nuestro amigo ahí, Walter, a quien le mandamos un abrazo y un agradecimiento por estar siempre con Black Bear. Estamos tomando un vino que tiene nombre alemán. Siendo que Alemania quedó fuera de la copa. Fuera de la copa, pero yo hoy nombré que la difícil era Sepp Mayer, que era el arquero alemán en el 78. Estamos tomando Stitch Fine. Wow. Stay fine. Stitch Fine. Stay fine. Estoy fine. Este es un Malbec 2017, que si vos lo tomás, próbalo. Próbalo, Diego. Yo casi no termino. Diego, dejá de tomarlo. Así que esto es una apuesta en escena. Se nota que es intenso, como un buen alemán. Es un vino joven, ¿verdad? Es un vino joven, sí. Y tiene toques frutados, muy suaves, ideal para acompañar carnes a la parrilla y pastas. Yo que soy vegetariano, voy a morfarme unas pastacitas ahora. ¿Eh? Sí, total. Si querés. Sí, sí. Y, bueno, te aviso que el sábado... Estamos de fiesta. Estamos de fiesta, alentamos juntos, sábado de 10 a 11 y de 19 a 20. 25% en ofertas, en vinos y en los mejores combos. Hay promoción, así que... O sea, tenés una horita para ir, comprarte lo que quieras... Saquear Go Bar, en el buen sentido de la palabra. Lo podés seguir a Go Bar en Facebook, Go Bar Bahía Blanca. Instagram, Go Bar Bahía Blanca. Pasá que es un lugar maravilloso, que te vende estos vinos. Aquí hay una vaca, Stitch Fine. Sí, es como más, digamos, es una etiqueta más alemana, más dura, más... Stick Wayne, ¿no? Una vaca pundorada, sin mucho detalle, ¿no? Negro y dorado. Negro y dorado, ¿no? Que da esa sensación del pan pan y al vino vino, ¿no? Y estamos brindando con este vino de Go Bar porque el sábado, en 48 horas, nuestro amigo Diego Rosacke... Estamos doblemente de fiesta. Presenta su libro que leí en... Vos sabés que tengo una experiencia con Diego que la voy a compartir. Me tocó ir a representar a Valdíos en la Lengua, esta editorial que a mí me acompaña en mis escritos, y compartimos con Hemisferio Derecho, editorial que representa a Diego, un stand, exactamente, me faltaba esa palabra, un stand, y lo pasamos pero de maravillas. Meta mate ahí, nos reímos mucho, estuvo muy divertido, entre poetas, Festival Internacional de Poesía de Córdoba, y Diego es medio de morón, son esos que llegan... Tengo un reloj que es como de cuarzo y se dilata de acuerdo al clima, entonces como que marca un poco más lento... Claro, la zona mediterránea enlenteció de ese reloj, entonces en lugar de las 5 caía a 5 y cuarto, yo me leí Luna en bicicleta, su libro que presenta en 48 horas, me lo leí de un saque, me encantó y me divertí mucho cuando llegó, le dije, mirá, te tengo que comprar el libro porque lo acabo de leer. Diego, lo presentás el sábado a las 7 de la tarde en el MAC. En el MAC, sí, sí. Hermoso nombre. Luna en bicicleta es de una canción de Juanito el Cantor, después me enteré que hay una canción de Arjona, que se llama algo así como A la luna en bicicleta, una cosa así, me quería matar. Bueno. Pero bueno, por suerte me enteré ya cuando el libro estaba fuera, en frente, que no había vuelto. Y hay poca gente que la escuchó también. Que hubo quien te dijo, ¿qué le pusiste por el tema de Arjona? No, vos sabés que yo cuento la anécdota, se ve que no es un tema muy conocido, porque la cuento así cuando leo el libro y no lo ubican, por suerte, ¿no? Pero sí, el título del libro nace de la canción esta de Juanito el Cantor, que tiene una frase que dice, quiero llegar a la luna en bicicleta y hacer pis. Entonces, bueno, a partir de ahí y otra serie de situaciones, se me ocurrió contar la historia del conejo de Pascua, por eso tiene un conejo en la tapa, que era el personaje que yo tenía rondando en la cabeza en ese momento, que agarra una bicicleta, un conejo de Pascua peronista, obviamente, que agarra la bicicleta y se va a la luna, para hacer pis en la luna, y va pasando, digamos, en cada poema, se va encontrando con distintos personajes a lo largo de la historia. Y, bueno, es la segunda edición, en realidad, el libro se editó en el 2014 y, bueno, tenía otro formato, tenía una estética de libro infantil, hecha a propósito. Entonces, por ahí a veces venían las madres y decían, ¡ay, qué lindo libro! Y yo decía, sí, pero no es infantil. Ah, bueno, y lo dejaban, porque donde lo empiezan a leer se dan cuenta. Pero, viste, por ahí alguno la lleva para la casa y la agarra el nene. Aparte tenía dibujitos adentro, todo a propósito, pero, bueno, generaba por ahí a veces esa confusión. Entonces, en la segunda edición salió un poco más. Diego, te quiero preguntar algo desde la escritura. Sos un poeta. El libro, digamos, tiene un formato poético. ¿Coincidirás que la poesía moderna tiene, es bastante, un poco encasillable, digamos, tiene un formato variopinto. Sí. Pero hay poesía corta y poesía larga. Sí. Y encuentro en tu poesía como un lenguaje que cuenta una historia. Sí. Esa fue, digamos, la idea de las tres partes del libro. El libro, viste, está dividido en tres y cada parte cuenta una historia que nace a partir de una anécdota que es real. Por ejemplo, en el caso, bueno, de la parte de Luna en bicicleta, que es la que le da nombre al libro, es, bueno, haberme cruzado con este pibe que vino a presentar un disco acá, con Juanito el Cantor, escuchar esa canción que me gustó mucho y quedarme con esa frase, estar en ese momento pensando en el Conejo de Pascua como una figura para meter en los poemas. Y un mensaje de texto que me cae en ese momento, así de casualidad. Yo doy clase y, bueno, le paso siempre mi teléfono a todos los alumnos y siempre me mandan WhatsApp preguntándome si se puede correr el parcial, si no van a rendir, qué pasa. Bueno, esas cosas siempre. Y en un momento me llegué un mensaje de un alumno por error, que era claramente que no era para mí el mensaje, y decía algo así como, me dijo el médico que estoy bien, que solamente tengo que usar cremas, pero que está todo perfecto. Yo leo ese mensaje y me di cuenta, obviamente, que no era para mí, pero le respondí y le puse, bueno, me alegro que estés muy bien de las hemorroides. Entonces, a partir de ahí, la idea del Conejo de Pascua, las hemorroides y la luna, es como que nace el poemario este, que nace a partir de un poema que se me ocurre mezclando eso. Y después la primera parte, que se llama Viamonto y Charlone, nace también a partir de una historia real, que es el caso de una persona que estaba en situación de calle, que pasó en el 2002, creo. Que lo encuentran tirado en esa esquina de Viamonto y Charlone y llaman en ese momento al 109, que era el teléfono de emergencia, y piden que manden una ambulancia, y del 109 no se la quieren mandar porque dicen que el tipo es un alcohólico y que va siempre al hospital y que no le iban a mandar la ambulancia. La cuestión es que el tipo está tirado ocho horas ahí y lo terminan cargando con una puerta, hacen una camilla, y el cara lo subió a la camioneta y lo lleva al pena. Y bueno, a partir de eso, creo que echaron al médico que estaba a cargo del servicio de emergencia de acá en Bahía, y bueno, digamos, a partir de esa nota, se me ocurrió también crear en poemas la historia de este hombre, que al final tenía una hernia testicular tremenda. Crear la historia, lo que para mí sería la historia desde que está ahí caído en el suelo hasta que se lo llevan al pena. Y es interesante porque en el relato habla el tipo, habla la hernia... Habla la hernia que canta una baguala en el medio. Claro. Y también los que lo asisten. Claro, habla del policía que lo está mirando. Sí, igual como, digamos... La voz va cambiando, va pasando de personaje en personaje. Bueno, es toda licencia poética porque obviamente es todo un gran invento. Diego, yo te quería preguntar, yo escribo poesía y es un impulso, ¿no? Sí. Que nace y muere. Entiendo que los grandes poetas ese impulso lo corrigen, lo revisan, eligen una nueva palabra. O sea, entiendo que el impulso después tiene una intelectualización y, bueno, se concibe el hecho artístico más allá del brote, digamos. Sí. ¿Cómo es escribir un poema largo que tiene una historia para contar? ¿Se escribe en un momento, lo dejás, vuelve a retomarse? Mirá, yo el libro lo fui escribiendo en varias etapas. Yo tengo dos libros anteriores, uno lo publicé en el 2002, otro en el 2005 y este tardé desde el segundo, diez años en hacer el tercero porque estaba muy desconforme. A medida que uno va aprendiendo más, como que lo que escribió antes reniega de eso. Y que está bien porque es como que uno va cambiando. Es tu punto de partida. Claro. Está bien publicarlo y también está bien después renegar un poco de eso, no quedarse siempre en eso porque si no es como que uno no va evolucionando. Pero la primera parte la escribí en el 2002 y recién en el 2013 cerré el libro como para decir, bueno, ya está, no lo toco más. Pero es como que, sí, viene la idea que nace a partir de, ya te digo, un texto o una situación o lo que sea. Hay un poema que generalmente sirve como idea central y a partir de ahí uno va escribiendo. Y después, sí, un montón de tiempo tachando, sacando cosas, viendo. De hecho, entre este libro y la primera edición le saqué un poema que no me convencía y fue pasando el tiempo y me convencía cada vez menos y de vuelta dije, no, se fue. Ah, mirá. Lo saqué. ¿Y tenés tus influencias? No sé si influencia así de decir, bueno, de este quiero copiar algo. Pero sí hay muchos autores que me gustan muchísimo. O sea, más subjetivo, por ejemplo, poetas más subjetivistas que objetivistas, por ejemplo. Sí, a mí me gusta incluso, distinto a lo que yo escribo, a mí no me gusta, por ejemplo, escribir, aunque bueno, lo último que estoy escribiendo así va por ahí, pero no me gusta escribir desde el yo poético. O sea, hablar yo, no, porque me pasó esto. Tu homónimo. Claro, entonces siempre pienso en un personaje, por eso en Antonio, que era el tipo que estuvo tirado en la calle o en El Conejo de Pascua, o en La Polilla, que es la tercera parte del libro que habla de... No tipo Pessoa que transfiere su yo a otros, no. No, no me hago una personalidad distinta, pero sí me pongo, trato de ponerme en el... Bueno, pero el poeta tiene un yo literario distinto a su persona. Claro, que es distinto, sí, pero viste que... Queda cindido un poco, ¿no? Sí, sí, porque... Necesariamente. Sí, si no, es como que... Es autorreferencial todo el tiempo. Es autorreferencial y aparte uno escribe sobre cosas que le pasan, entonces uno trata de desplazarse, porque si no viene... Como que te dice... ¿Cómo pusiste esto acá de mí? Entonces vos decís, no, es el yo poético. Claro. Y con eso eso faz. Pero, en realidad... Este... Pero digo, no sé si... Y bueno, si me inclino más para el poeta más subjetivista o para un ponch, o sea, ¿cuál...? Y bueno, ponch me gusta mucho, pero es como variado. Me gusta mucho Bocanera, que de hecho lo vengo corriendo para publicarlo, pero es muy distinto a lo que yo hago. Está bien. Este... Me gusta la poesía de Urondo, de los contemporáneos. Me gusta mucho un poeta chileno que se llama Ernesto González, que también tuvimos la posibilidad de publicarlo. Este... Bueno, Enrique Vinter... Es como variado, Jorge Tellier, de allá de Chile. Me gustan, desde los objetivistas, algunos objetivistas que me parecen muy buenos, hasta los neobarrocos. Es como que el margen es muy amplio. El abanico. Yo disfruto la lectura. Y tengo algo de... Como yo no estudié letras, sino que yo vengo de la filosofía, y en realidad mi entrada a la escritura viene por, digamos, de forma autodidacta, de ir leyendo, de ir buscando una voz, pero después acercarme a la cuestión técnica, es como que leo el poema para disfrutarlo. Porque viste que hay gente que tiene toda la estructura de... Bueno, y yo siempre digo, es como comer un chocolate, ¿no? Cuando come un chocolate uno dice, ah, este chocolate es un 80% leche. Y te quería hacer una pregunta que me interesa siempre así, de los poetas, es, ¿coincide en esto que dice Borges que la poesía es música? Sí, tiene que tener un ritmo. Creo que es lo único que le queda en la actualidad de la poesía contemporánea, como no tiene métrica, no tiene rima, le queda el ritmo y le queda la musicalidad, que es lo que hace... O sea, que es lo de diferencia de un listado o de una cuestión narrativa. O de una novela, por ejemplo. De hecho, hay una novela de Benedetti, que no es una gran novela, pero sí es un lindo ejercicio que se llama El cumpleaños de Juan Ángel, que está escrita en verso. Es todo un gran poema y es toda una novela escrita en verso donde el personaje principal se llama Marcos, de ahí el subcomandante Marcos saca el seudónimo de esa novela. Ah, mirá. Ay, qué bueno enterarme de ese tipo de cosas para después contarlas. Sí, sí. Diego, Mariana, ¿vamos a una tanda? Sí, vamos. Y volvemos y vamos a leer algo de Luna en bicicleta como para entusiasmarnos a ir el sábado al MAC a acompañar a Diego, que está buenísimo. Sí. Acompañado al poeta es maravilloso, ¿eh? Para el poeta. Tiene dos cosas muy lindas el título. La Luna, que representa mucho a lo femenino, y la bicicleta, que siempre va para adelante. Siempre. Bueno, esto es Black Bear. No te vayas. Chau, volvemos. 20.41, parecen las 11 de la noche. La gente va, viene, seguramente movilizada por la ciudad. Una ciudad inquieta a esta hora. Día templado. Tenemos con nosotros a Diego Rosaque, que el sábado presenta 19 horas en el MAC. Luna en bicicleta. Su tercer libro. Y vamos a tener el disfrute de escucharlo, leer su propia poesía. ¿Te parece, Mari? Sí, en vivo. ¿Con copete y todo? Sí. Con copete. Nada mejor que alguien te lea algo susurrándote al oído. Hoy leemos en Black Bear. ¿Puedes decirnoslo a los ojos? Sí. ¿Tenés ojos acá? Oliverio Girón. Ay, qué bonito. Y ahora Rosaque. Bueno, está bien. ¿Qué se le va a hacer? Nosotros vamos a estar... Ese es el recorte que ha llegado al programa también. Nosotros vamos a estar escuchando la música. Quedate tranquilo. Este poema es de la parte esta que se llama Todo mata una polilla, que es la parte más breve del libro y es la última que escribí, que en realidad nace de esto de... Poéticamente un día estaba en el baño y me maté una polilla y me quedaba en todas las manos grises y pensé para mí qué fácil que se muere una polilla y a partir de ahí nació esta parte del poemario y dice así. Este es el primer poema de esa parte y dice Las noches de insomnio, las noches de sueño, las pesadillas, los aplausos más por compromiso, la lechuga arrojada por despecho, el onanismo excesivo, la castidad perpetua, los orgasmos que se fingen, los insultos, los estornudos, la cara de culo de una vecina, el culo de mi vecina, la portada de un diario, el color de los ladrillos, la marcha peronista, la juventud radical, los escritores pedantes, los pedantes a secas, la Coca-Cola, la Pepsi y el Rive. Todo, todo, absolutamente todo, mata a una polilla. No sé cuántos puedo leer, pero... No, todos. Sí. Bueno, leo este que es cortito, el número cuatro. Dice, Los labios de Mónica Bellucci matan de pasión a las polillas macho. Las hembras mueren de envidia. Este por ahí es el más largo. Técnica para la evacuación de la polilla y preservación de la misma mientras evita la dilución de su ropa. Paso uno, localice al insecto. Paso dos, acerque delicadamente su mano a él. Si es diestro, utilice la derecha, si es zurdo, la izquierda, si es ambidiestro, la que tenga libre. Paso tres, haga un círculo casi cerrado con sus dedos y palma, similar al que se hace al tomar un cucurucho con su mano. Paso cuatro, cierre delicadamente su cavidad palmar, tratando de no presionar el frágil cuerpo del epiróptero apresado. Paso cinco, no ceda el cosquilleo que sus alas harán en la palma, solo es una treta para escapar. Tampoco se ilusione con ese polvo brillante que encontrará entre sus dedos. Si bien es similar al que usaba Peter Pan, ya se ha comprobado que no le permitirá volar. Paso seis, asome su extremidad por la ventana y abra la mano para que el insecto recupere su libertad. Ahora observe, si su ropa está agujereada, ha llegado muy, muy tarde, pero piense en todo el bien que ha hecho con ese pobre bichito. El poema que sigue dice, jamás me tomaría ese trabajo por una mosca. El que sigue dice, operaciones descriptas anteriormente realizadas con éxito igual a cero. Les leo este de la parte del conejo de Pascua que es el que nace a partir de este mensaje del texto que viene hablando en los poemas de que el conejo habla con sus amigos a lo largo de un asado que es cuando decide dejar de repartir huevos de chocolate e irse a la luna. Y el poema dice así. Este es como, digamos, el que dio núcleo a esta parte del libro. La noche antes de partir soñó el conejo de Pascua que se desbandaba en los abismos eternos de nuestro arroyo en apostá cuando salvó su vida al enredar su vena hinchada de morroide en un cardo ruso lo más berreta del lugar. Dice el conejo que en sueños gritaba milagro, es un milagro y que desde entonces usa cremas que ya está bien y que ahora creen la Navidad. Esa es la del mensaje. Esa es la del mensaje de texto. Bueno, en una parte hay un poema que cuenta que no lo podemos leer por las palabras que utiliza. Sí, lo podemos leer. Ah, sí. Acá se puede leer todo, amigo. Bueno, Conce, si estás escuchando es mi nena, Conce, tapate los oídos. Dice, en viaje al destino, perdón, en viaje así, hacia el destino, el conejo de Pascua se encontró con el conejo que arrastró a Alicia a su país de maravilla. ¿Sabés? Dijo el segundo para romper el hielo. Mi amigo Carroll me enseñó teoría de conjuntos y aunque Lewis quisiera ocultarlo, la verdad es que soy coneja. Dijo el primero, quisiera hacer ahora la intersección de tus diagramas. Dijo el segundo, entonces cojamos. Dijo el primero, pero más de una vez. El conejo de Pascua inundó la vía láctea de descendencia que desde entonces honraría su memoria. Entonces, el conejo de Pascua se encuentra con el conejo de Alicia que en realidad era coneja y bueno, quiere abotonarse. Lo dice el texto. Lo dice él. Claro, y los conejos tienen esa tendencia. Claro. Sí. Entonces, el poema que sigue es el canto que le canta el conejo a la coneja para poder abotonarse. Entonces, el poema se llama Canto del conejo a la coneja de Lewis Carroll en un intento fructífero por abotonarse en su condición de conejos. Y en realidad hay una salvedad que está pensado el poema para ser escuchado con, para ser leído, perdón, con la canción Soleado de fondo que es la canción esta que se usa en Nazareno Cruz y el lobo, la famosa. Sí. Que la otra vez que lo presenté la agarré a Lorena Currinca que es una amiga de la casa y que ella canta entonces le hice tararear la canción mientras leíamos el poema se lo hice dos veces y ya no la hice pasar más por esa experiencia. Que está tararara no, esa es la de Mirta Legrán. Esa es la de Mirta Legrán. Pero es parecido. Entonces, bueno, el canto dice así. Vengo de una larga tradición de italianos con pelos desbordantes en cejas y nariz. Quisiera que mi sexo sea parte de esta ofrenda. Tómalo, córtalo, a capricho porque es inocuo sin tu cavidad complementaria. Deslicémosnos por estetoscopios infinitos gristando afvídersen, afvídersen a las viejas de varices celosas porque nuestro destino es el fornicio. Salvemos por amor a todos los toros de Pamplona y alimentémoslos a puro tinto y margaritas. Date cuenta, querida, que de esta no nos salva nadie. Extraordinario, extraordinario. Diego, el sábado, sábado a las 19 horas, 19 horas, Sarmiento, Sarmiento 450. 450. ¿Dónde compramos los libros? En la librería que tengo con Emiliano que es mi amigo y socio, La Más Médula que está en Alcina 155 en la Galería Jardín, al fondo. La Más Médula celebra los libros de todos los poetas bahienses y hablábamos de que no había imprentas, ¿cómo era? Sí, estábamos hablando de esto en el corte de que no hay imprentas acá en Bahía que trabajen haciendo libros. ¿Cómo puede ser habiendo tantos poetas y habiendo un movimiento de poesía tan grande? Sí, y hay que buscar precios posibles y uno los encuentra en Buenos Aires. Sí, lamentablemente sí, que eso nos dificulta un poco por ahí a los que editamos acá en Bahía porque trabajamos medio ciegas, o sea, podés trabajar con que te hagan, cuando uno hace un libro primero te hacen una prueba que se llama prueba de galera que te dan una primera impresión de un libro como para que vos puedas trabajar sobre eso y corregir. Si uno lo hace afuera tenés que esperar a que hagan la prueba te la manden por encomienda que te llegue revisarla volverla a mandar. Como medio antiguo me parece, medio medio evo. Pero es la única manera de tener control de cómo sale porque vos en la máquina y toda la maquitación está perfecta pero a la hora de imprimirlo encuadernarlo ahí ves bien los errores que puede tener. ¿Y a qué se debe que no? Mirá, a nosotros nos salva lo que es la imprenta digital la que trabaja con impresión de tapas digital y el interior digital y las imprentas de acá la mayoría por lo menos las grandes trabajan con chapas que son en la forma vieja digamos que la calidad es superior pero que es mucho más caro. Claro. Entonces en tiradas cortas como uno hace en poesía 200, 300 ejemplares no te conviene nunca. Bueno, ahí tenemos a ver algún emprendedor algún emprendedor que quiera hacer ediciones digitales hay un par de imprentas digitales acá en Bahía pero los costos siguen siendo altos altos Bueno, bueno precios especiales para los poetas bahienses por favor en las imprentas digitales Bueno, salimos de esta Diego invitando por supuesto de nuevo el sábado 19 horas en el MAC va a haber Fernet Fernet gratis ya hay ya va mucho que van el gancho como para que la gente venga Le mandamos un abrazo al Chacha y a Faka Morales que están escuchando del otro lado Un beso Un beso de nuestra sensual Mariana de Cristófaro Un beso de la sensual Mariana de Cristófaro Y nos vamos escuchando a a Juanito el Cantor Juanito el Cantor ¿Consiguieron la canción? La tenemos Esta es la canción que le dio pie al libro Qué lindo Diego, gracias No, por favor gracias Un placer Gracias Vamos a volver Vamos a volver Vamos a volver